¡Como me gustaría regalarle a mi Argentina amada el verdadero canto de corrientes, el de su dignidad menospreciada! ¡Como me gustaría que la gente, la bien intencionada, que ni sospecha lo que somos, fiera el corazón de nuestra paisanada! Es que mi gente lleva el canto adentro de su alma ensimismada y aunque le baste y sobre una acordeona para lucirlo en la musiqueada, no canta casi, porque le es más fácil expresarse en el baile sin palabras. Total, ya sabe bien los cuatro rumbos por los que agarra el canto de su alma, la mujer, madre, novia o compañera, la patria chica amada. La fe en Dios, y la Virgen, y los santos, y esa su dignidad, que es todo o nada. Y pensar que todavía hay gente en otros lados, ya mal acostumbrada, que se ríe a costilla de nosotros, que nos usa y nos pide payasadas. Primero, nos podaron el idioma, porque éramos indiadas, y hablar el guaraní fue y es pecado, porque es cosa de Menchos, Guarancada. Después vino la moda y procuraron quitarnos esa traza, esta forma de ser de antigua hombría que tenemos de bota o de alpargata. No me pidan entonces mucha labia con la lengua arrancada. Primero fue el silencio, luego el grito, y si Dios quiere, pronto la palabra. Ellos vienen con todo y son de afuera, y aunque su propaganda lo hiera todo y nos profana el alma, no han de lograr coparnos la parada, porque la sangre manda, y por la sangre nos crece el chamamé de la esperanza, prendido a un zapuca y que es un saludo, a un tiempo nuevo que ya se abre cancha. No saben que el antiguo tronco achado, hoy vuelve en sí, vuelve a latir su sabia, y se pone de pie, brota y florece, y se nos vuelve música y palabras. Es que mi gente se desata y tiembla, cordionas verduleras, guitarras encintadas, relincha un potro en el confín paguero, y una calandria, y una calandria anuncia la alborada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!